En principio a mí me pone muy contento por todos los jugadores que están en selección, por ellos. Sé lo que están disfrutando, sé llegar como el último campeón y presentarte a una selección, te da un prestigio, te da algo diferente. Y era hora ya que tantos jugadores de Chivas regresaron a la selección. Esto a la vez, entre comillas, es como que nos golpea un poco a nosotros, pero no hay pretextos. Digamos que yo confío mucho en la tarea que vamos a hacer en la pretemporada, en nuestros jóvenes. Los demás equipos se han reforzado muy fuerte y nosotros nos hemos reforzado con nuestros jóvenes. Entonces yo alguna vez hablé de proyectos. El proyecto va caminando. Ha tenido ya su fruto, ahora hay que soportarlo. Y vendrán momentos de dificultad, pero habrá que soportarlos. Porque, digamos, los proyectos, los procesos son así. Ahora, yo garantizo que el equipo va a ser protagonista otra vez. Porque nuestro ADN, el nuestro, el cuerpo técnico, el de los jugadores, se ha convertido en ganadores. Y queremos seguir siendo ganadores.